Es tu vida destrozada Por el murmullo existente De los que antes no supieron comprender Fuiste madre, madre mártir Pues tu honor está pendiente Para el mundo que todo quiere ver Es tu vida destrozada Por el murmullo existente De los que antes no supieron comprender Fuiste madre, madre mártir Pues tu honor está pendiente Para el mundo que todo quiere ver No comprenden que tú sufres No comprenden que tú lloras No comprenden que tu honor ha de ser Pues tu nombre así lo dice Hasta el mundo así lo exige Tu victoria al final ha de ser Pues tu nombre así lo dice Hasta el mundo así lo exige Tu victoria al final ha de ser Y los que antes rodeaban tu vida Oh victoria pedirán un perdón Y perdona a aquel que en esta vida Un pecado tenga así ante Dios Oh victoria no supiste No supiste que esta vida está llena De miseria, de dolor y rencor Oh victoria no supiste Que esta vida está llena De miseria, de dolor y rencor Oh victoria no supiste Oh victoria no supiste Que esta vida está llena De miseria, de dolor y rencor Oh victoria no supiste De miseria, de dolor y rencor Gracias.